Una niña que partió una mañana de aquí, escondió su alma, enterró sus sueños, olvidó el final de los cuentos. Mujer que ahora anda perdida. Donde quiera que esté, es mejor que no te encuentre. Mujeres asesinas, muy pronto, por Canal 13. Este material fílmico inédito en la Argentina fue tomado por un corresponsal de un medio extranjero en el preciso momento en el que Isabel dejaba la casa rosada por última vez. Apenas unas 50 personas la respaldaban, junto al dirigente gremial Lorenzo Miguel, que seguía negando el golpe. A las 0 horas, 49 minutos, el helicóptero con Isabel y 6 personas más, se perdió en la noche. Señor Presidente, hay un desperfecto en una turbina y tenemos que aterrizar en el aeroparque para continuar el viaje a Olivos en automóvil. El helicóptero aterriza en el aeroparque. Se acerca un oficial de la Fuerza Aérea y dice, descienda señora Presidente. Yo le digo, no, no descienda Excelencia, que venga el jefe de la base. Y la Presidente, para que vea en su estado de ánimo, se para y me dice, vamos doctor, bajemos. Pura acción psicológica. Y caminamos con todos los honores los últimos 100 metros de gobierno. Con Isabel detenida, el plan militar seguía con la toma de la Casa Rosada, donde todavía estaba el Ministro de Defensa, José Dehesa, con algunos funcionarios. Entró un capitán con un pelotón de soldados, de ejército, ya no del regimiento de granaderos, y directamente nos dijo, señores, quedan todos detenidos a disposición de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas se han hecho cargo del gobierno, Dehesa dijo, señor, yo soy el Ministro de Defensa. Sí, pero ya no es más esta. Las Fuerzas Armadas han tomado el gobierno, Dehesa pidió que se le dejara hacer una llamada telefónica a Videla, le dieron un teléfono, llamó, y desde ya le contestaron que Videla estaba durmiendo, que no lo podía atender. Cuando yo me di cuenta de que desde ahí iban a salir algunos comunicados, lo primero que pedí es que se forraran las paredes con algunas frazadas, algunos elementos del ejército, para que el timbre de voz no saliera demasiado estridente, sino más bien apagado el sonido. Así se hizo, se cubrieron todas las paredes con frazadas, y desde ahí empezaron la lectura de los comunicados. Se pone en conocimiento de la población que las operaciones de control militar en todo el territorio nacional se desarrollan conforme a los planes previstos. Comunicado número uno de la... Ahora, faltaba la toma del poder en todo el territorio nacional. Éramos, creo que seis secretarios de Estado, los tres ministros y el gobernador. En Tucumán, el general Antonio Buzzi irrumpió en el despacho del gobernador, como nunca antes lo había hecho. Nos formaron acá en semicírculo. El último en llegar detenido fui yo, que estaba parado exactamente así acá, cuando salió el personaje que estaba a cargo de la gobernación, que no lo nombro porque no merece ser nombrado. Acuden a mi memoria, con la misma intensidad con que la sangre concurre a la herida, los memorables episodios de la operación y de poner. Llegó acá, vestido al mejor estilo Comando Vietnam, con granadas, pistolas, cartucheras cruzadas. Se paró acá al frente, desenfundó el arma, la remontó, me la puso ahí en la frente, y dirigiéndose a todos los compañeros del gabinete que estaban acá, dijo, a partir de este momento doy y quito la vida. El primer comunicado lo leí yo y evidentemente les agradó. Y empecé con el segundo comunicado, y el tercero, y el cuarto, y todos. Después quedó establecido que las cosas que venían de casa de gobierno tenían que pasar por mi garganta. En forma simultánea, en la provincia de Córdoba, se calcaba el mismo esquema que en el resto del país. Se abre de golpe una puerta, Menéndez se vuelve a mí, decide mandarme a un instituto militar. Cuando dijo así, de mandarme, yo le juro, y lo confieso hoy, a varios años de eso, dicho en criollo, me cagué todo. Yo dije, me van a mandar ahí, ahí torturan, ahí picanean. Yo me imaginé en el acto, esto es como si estuvieran viendo, yo imaginé en el acto qué se me venía. Él se salvó, pero su hijo no. Fernando Enrique Rizzo, aún está desaparecido. En Neuquén no encontraron al gobernador, pero a su hijo sí. Me encuentro con los militares que venían a tomar el gobierno, todos muy bien vestidos, muy prolijos. Y entre ellos me encontré con dos amigos. O sea, dos amigos no militares, que son gente de la comunidad. Entre ellos un compañero mío de la universidad. ¿Civiles? Civiles, civiles, pero vestidos de militares. Sí, es así. O sea, realmente, evidentemente estaba muy bien planificado todo, con mucha anticipación, y habían reclutado ya funcionarios civiles para ejercer el gobierno. Porque una cosa es manejar el cuartel, y otra cosa es manejar el gobierno. El gobierno es complejo, pero ellos estaban preparados. El único lugar en el que los golpistas no tomaron inmediatamente la gobernación. Fue en Tierra del Fuego. Y no porque no quisieran, sino porque no lo necesitaban. La isla todavía era un territorio nacional y no tenía gobernador. Por eso en Ushuaia, lo primero que hicieron las Fuerzas Armadas fue copar Radio Nacional. Y había personas adentro, había personal militar dentro de la emisora. Fuera y dentro de la emisora. También los vimos en el correo, o sea, en el canal de televisión, o sea, en los medios de comunicación. Mientras tanto, Isabel era trasladada al Mesidor, la residencia oficial de la provincia de Neuquén. Marga, ¿cómo fue que se enteró que venía Isabel para el Mesidor? Antes de acostarnos, pusimos la radio para escuchar Radio Carver, que escuchábamos muy bien de Montevideo. Y lo primero que oímos es la marcha del Chusangó y seguidamente, fuertemente custodiada, es trasladada a la residencia del Mesidor la expresidenta argentina, señora María Estela Martínez de Perón. Nos miramos, dijimos, acá, sí, acá. Lo primero que hicimos fue prender la caldera, porque ¿a qué hora llegará? Llegará esta noche, llegará mañana. ¿Hacía frío? Muchísimo frío, frío bajo cero intenso. A eso de las cinco y media, seis de la mañana, oímos el ingreso de caballería, jeeps, camiones, el ejército que ingresaba al parque del Mesidor. Por esta puerta ingresa Isabel. En este lugar la esperaba mi esposo, a quien saludó afectuosamente. Continúo caminando. Subimos la escalera para llevarla a su cuarto. ¿Cuántos vinieron del ejército para acompañar? Ese día cuatrocientos hombres. ¿Cuatrocientos soldados? Cuatrocientos soldados. ¿Y cómo estaba? ¿Cómo estaba vestida? Estaba con unas sandalias, una pollerita de seda, una camisita de seda, una carterita, y sobre su espalda una campera de Dubé que le había facilitado a uno de los oficiales del ejército. Gélida, helada, transparente, agotada. ¿Qué es lo que la señora podía o no podía hacer? La señora no podía hacer absolutamente nada más que estar en su cuarto. Incluso le empapelaron los vidrios del cuarto y a la salida de su habitación en una escalera que va hacia la sala hubo en forma permanente día y noche un oficial del ejército armado. Yo pregunté por qué las habían empapelado y me dijeron que era muy fácil percibir la sombra de la persona que estaba dentro del cuarto y ella era una figura absolutamente distinta a todos los gendarmes. Por supuesto, era muy fácil detectarla. Al día siguiente de estar la señora un oficial me dijo que iban a traer una paloma y un perro para que le probara los alimentos antes de que nosotros se los sirviéramos. Entonces, a mí me pareció absolutamente disparatado porque le digo, ¿pero cómo? Cuando la señora quiere un jugo de pomelo yo tengo que ver qué reacción produce en la paloma y después llevarle el jugo. Le digo, es inadmisible. Le digo, yo confío absolutamente en todo el personal es de una confianza absoluta y yo me comprometo a hacer las cosas como corresponde. Así que la señora en ese aspecto va a gozar de la máxima seguridad. Entonces me dijeron, bueno señora va a tener que firmar un acta que nosotros vamos a hacer donde me responsabilizaban de que si la señora era víctima de algún proceso de intoxicación o malestar a efectos de comida o de algún elemento que yo pudiera alcanzarle yo sería juzgada por el código militar. Así que bueno, ahí empezamos. Fueron 238 noches, 8 meses y un día en esta residencia. Después la trasladaron hasta la base naval de Azul y más tarde a la quinta de San Vicente. Recién en julio de 1981 fue liberada. En esos mismos años los pasillos de la Casa Rosada fueron oscureciéndose ajándose quebrándose cargándose de gritos de llantos de tormentos hasta entrar en una larga noche la noche más larga y más trágica de la historia argentina. una larga noche una larga noche una larga noche